Le sacaron tremendo archivazo en la cara a la cuca Cerruti. En la cárcel no hay celulares. Mi conclusión un poco más antropológica que somos sobrevivientes nosotros los argentinos. Y no te hablo del call center tumbero. ¿Eh? Del call center tumbero. ¿Sabes que me sorprendo Gustavo? La cantidad de mensajes y videos que nos están mandando la gente de los tiktokeros y de los instagrameros desde las cárceles. Sí, hay mucho. Es, digamos, es como el desafío más brutal de que puedo tener celular y hago lo que se me antoja, ¿no? No, mirá, te voy a agregar algo más a todo lo que vos decís. No es solamente un desafío. En las cárceles hay cárceles donde está permitido el uso de celulares. Mirá, un televidente nos mandó esto, que en realidad es un tiktok, pero él le tomó una imagen. Fíjate, ¿no? Bueno, cárceles argentinas de mujeres día de visita. Entonces van, es que dice abajo, visita con mi viejita. Claro, o sea, van subiendo y van mostrando. Sí. Por ejemplo, en Rosario, 7 de cada 10 delitos vinculados con el narcomenudeo se hacían desde las cárceles, ¿no? Mirá, hay que aplicar una política de manutencia a la serie, hay que invertir también. En Estados Unidos hay cárceles que directamente tienen un sistema especial de comunicación donde los presos tienen que comprar una tarjeta y acceden a tener comunicación con el exterior, pero siempre controlado. Están prohibidos los celulares en los calabozos en las cárceles de Estados Unidos. Acá se habilitó, después de la pandemia, para tener un vínculo con la familia, debido a que estaban prohibidas las visitas para evitar el contagio del coronavirus, pero después no se volvió a restringir. Es muy mala la producción porque fue y buscó el archivo de la entonces vocera, porque nos olvidamos de algunas cosas, de la vocera del presidente de la nación, Alberto Fernández. ¿Esto qué será? Dos años atrás, por lo menos, ¿no? Pero mirá. Los presos no tienen teléfono. Bueno, María, o sea, claro, digo, no, no, por eso, sacarle el teléfono. No, digo, los presos no tienen teléfono. Los presos tienen acceso a poder hablar por teléfono, digamos, obviamente, porque es parte de los derechos humanos que tienen los presos cuando están presos. Lo que, digo, si hay alguna causa en particular en la cual se supone que alguien que está dentro de la cárcel está haciendo algún tipo de delito, también hay causas judiciales en las cuales se pueden intervenir esas conversaciones telefónicas. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y que se llevan adelante. Mi conclusión un poco más antropológica es que somos sobrevivientes nosotros los argentinos. Y no te hablo del call center tumbero. ¿Eh? Del call center tumbero. ¿Qué es un call center tumbero? En declaraciones que envejecieron muy mal, Cerruti probablemente se lleva el premio en todo el kirchnerismo. Desde el conocido no hay 100% de inflación anual para que al mes se anuncie la inflación y todo sumado de más de 100% o otra que pasó por encima hablando sobre los presos y la posesión de celulares en las cárceles, diciendo que los presos no tienen teléfonos, cuando la gran mayoría de llamadas de estafas se hacían desde la cárcel, además de que existían call centers tumberos, como aseguró Gustavo Carabajal. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina